Ay, fue que me encantaron los troféres siguientes Vuelves a cancharla, que yo quiero pasar Vuelves a cancharla, que yo quiero pasar Vuelves a cancharla, que yo quiero pasar Escúcheme que tengo un problema, acabo allá en la cacharra, no quieren pasar Vuelves a cancharla, que yo quiero pasar No, 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 es que yo le pido a todos los individuos, que no me trae ballena Vuelves a cancharla, que yo quiero pasar Y es que pronto viene pasando el guanquilla y me lavar la campilla No, 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 no La grúa llegó, de alegría la grúa llegó 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 Me voy a marchar, la crua llegó, de alegría la cruz Y el día que no me puede molestar